Y regresamos a México porque luego de cumplirse 15 días ya de que encontraron este brote de influenza aviar a H7N3 de alta patogenicidad en Coahuila y en Durango, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, dijo que 731 mil 81 aves fueron sacrificadas en 44 de las 242 unidades de producción inspeccionadas, esto de un total de 370 que existen en la región, agregó que sus técnicos trabajan a marchas forzadas para concluir este diagnóstico de la situación y determinar el estatus sanitario que prevalece una vez que concluya el 100% del muestreo en la comarca lagunera.